Un saludo para el Yeko Bueno, arráncate Pacolkin Ya sabes que tú eres el mero chido ¿Qué? ¿Tú siempre te quedas ahí? ¿De pinche tránsito, cabrón? No, ni merga, ya no me adelanté Deja, voy por agua, espérate, todavía no arranques el convoy Espérame, espérame, espérame Ah, pues todavía se va a estacionar el calaca, a ver dónde es el calaca Ay, pinche calaca Al lado del perry Sí, hay que te saque ¡Puérale! ¡Ay, cabez! Pásale por ahí Ey, el troque, el troque Ya me lo chingó Oigan, una Una duda A ver, una dura A ver Nomás una No, miren ¡Mata foto, mata foto! Ahora, ahora, ahora Tengo un, este Una Otra computadora Tiene una GTX 970 Pero lo que pasa es que cuando Intento entrar a GTA V Como al minuto me bota ¿Por qué? Pues no sé lo que les quería preguntar No saben qué pedo ¿Qué te dice al botarte, güey? No, pues nada más me bota así a la verga Me saca del juego y ya ¿Pero eso lo que pasa con ese juego? ¿Un error de qué o qué? No, igual con Rainbow Six Siega Eh... Six Siega, ahora Entonces puede ser un problema del controlador Mmm, sí Eh... ¿Qué otro? Eh... La TS luego se me congela Bueno, la American Entonces, sí, es problema del controlador Actualiza los drivers, güey ¿Problema del controlador? Entonces voy a bajar el otro A ver qué pedo Y si no, puede ser que... Pero así juega el Tlakovsky No se queja ¿Cómo? El Tlakovsky ¿Me refiero a la estacionada, machete, o no? ¿Eh? ¿Me refiero a la estacionada, o no? ¡Ah, Timón, machete, cabrón! ¿Te estacionaste? ¿Cómo, güey? Le hice ¡Parechito! Estás igual de chueco que el machete Pérate, güey, que te mabaya Ya se volvió a poner blandita, güey Puta madre Ah, me caga la puta verga Trae la caja La caja chica ¿Qué puede estar acá? Con ese respeto ¿Esa es la caja chica? La del rompeviento Esa es la... La grande ¿Qué pedo con el Gekko? Para estacionarse Está más ruda la chiquita Porque se te dobla más fácil Sí, si trae el chiquito Todavía un peor tantito ¿Qué pedo con su skin del Gekko? ¿Qué tiene? ¿Es cierto, Gekko? Y esa skin Es el nuevo de tu empresa ¿Qué le vale verga? ¿No están tratando Ni grabando? No ¿No? No No, que güey Ya, ya salió el pinche Puchón de clases Bueno pues Empieza el de cabaca Débete al frente No, no Yo ni me sé la ruta ¿Qué pasó, Pacheco? Ahí está en el skate ¿Qué pasó, Pacheco? ¿Por qué te dijeron Buchón? Exigele respeto a Pachowski Hoy no puedo leer Lo que ustedes creen No, dile, dile Que te respeten ¿Te dijo Buchón? Venga, nos agarramos combo ¿Y ahora? ¿Voy? No, no, es Pacheco Pachowski Yo no le entendí Ni qué dijo Pero Último Porque voy a estar Medio cabrón Salir de donde estoy Ok, a ver Dime, machete ¿De aquí para dónde? ¿De aquí a Elko? No Vete por Márcale de aquí Donde estás A Las Vegas Es lo mismo Desmarcas de aquí a Elko De aquí a Elko Claro, como quiera De Elko Marca la Aureka Aureka en la Walmart Orale ¿Cuál es Walmart? Ok, ya como nos vamos Esta misma mamada, güey Haciéndonos, güey ¿Cuánto nos vamos a ir? O sea, 80 kilómetros, ¿no? 80 A 90, ¿no? No, a 100 A 100 Depende, depende Depende de la zona 100, 100 Porque en sí No hay mucho para correr, güey Hay mucha curva Muchas zonas chiquitas también Yo digo que nos vayamos Chanta tranquilito Para disfrutar ¿Quién va a salir primero? El Raúl El que a 130 Yo voy de Tengo un chingo de lag Dale, Raúl Luego el Jorge No trae nada Espérate, espérate, Raúl Espérate, Raúl Yo tengo 200 MS, güey Ustedes me dicen, eh Cuando ya Que tienen Me voy enfrente, güey Porque la neta No quiero ir peleando Con los lagueros Ahora le puedes A la chingada Yo me veo muy cortado Y no mira si avanzo No vas bien Ahí me avisan Cuando estén ready Para empezar a grabar Dale, dale, dale Ya Vamos listos ¿Dónde? Bueno, pues Ay, cabrón Se me está yendo el trailer Dejas algo, pues, güey Vamos, pues Hay que pasar a la gas Porque no tengo, eh No mames, cabrón Dale, detrás de él, Raúl Y ahí va el pinche No llevas condones, güey No mames, cabrón ¿Para dónde? ¿A la izquierda? Dale, Raúl Sí, güey Síguelo, síguelo, síguelo Tú sígueme, güey Dale, Jorge Dale, Jorge Que yo me estoy chingando un pan Sale, Pakoski Como siempre Dale, Perri Oh, tú tienes un chingo de lag, ¿verdad, Perri? No, güey, ya no ¿Ya no? Seguro Dale Tú dale, güey Yo me voy a medio atrás De estos Güeyes Ya, dale Ya, dale Ya, dale ¿Qué pedo? Raúl, ¿qué va a hacer así? Raúl Se pararon, se pararon Dale, despacio El Perri Es chingón Chingónito de la ruta Dale, pinche Jorge Aquí estamos estrenando al Demente Eh, que el Raúl se ve cortado Sí, realmente Y la bien, bien Al El regreso del pinche Del devastador ¿A cuánto vas? Eh Eh ¿A cuánto vas? Espérate, espérate Que salgan todos del taller, güey Le arrancamos bien Así es como se deben salir De los pinches convoy Para cosquino que tú le metes Luego, luego 80, cabrón Ay, frente ¿Qué pasó con ese respeto, Yeko? Mandé No, tú eres el que va siempre en frente Tú eres el que va Y luego nos dejas, güey Y luego nos dejas No sé ni cuántas Este Yo en primera Y el marco Rebásenme, rebásenme Me voy al último De maricón, güey De una transmisión de seis velocidades Dale, dale, dale Me voy al último Y al principio No, no, yo con la de seis Estoy bien chingón No, no, yo con la de seis Estoy bien chingón Dale, de bastón ¿Qué teclado de máquina mecánica? Me descriste esas de las de antes, güey ¿Quién, yo? Sí También Pero con teclado, con 18 cambios Rompí la tecla, güey No, hay que tener Cuidar la tecla Es bien rudo este bata, güey No, 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 no Si le metes Si manejas con el mouse Con el scroll Hacia arriba Mételo sabes para ¿Qué pato aquí, demente? Para subir Y así Dale, cabrón No se enfrenta, no Quieras Y van frenando Aguanta Voy a poner el Yo me freno porque acá Acá adelante se frena Se van frenando, machín ¿Quién se quedó ahí? Vamos bien suavecito Vamos a 30 kilómetros Dale, hasta el último, Fargan Tú sí traes un chingo de lag No, es que ¿Cuánto vas a ver? Aquí vamos a agarrar ¿A 30? Aquí vamos a agarrar este ¿A 30? Sí, vamos a 30, güey ¿A 30? Ah, ok Sí, yo le puse ahí Velocía crucero Ok, aquí vamos a agarrar vuelo Pónganse truchas No te voy a andar a frenar En la vuelta No, no, no ¿Qué pasa? Yo voy a abrirme Porque tengo teclado Abrete, abrita Dale, dale Un saludo para la calaca Oh, sí No Saludos Ah, ¿están transmitiendo? No, 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 no Ah, están grabando Están grabando No, no, no ¿Cuántas aquí? Salí, güey Salimos a carretera A 80 80 Control crucero, compas Control crucero Ya saben, se me para atrás Y control crucero Ah, mira, ahí está el pinche Frecord, güey Ah, mira, ahí el pinche Frecord Frecord Morales ¿Con cuál se habla? Buen viaje Con el V Con el V Buen viaje Frecord Igualmente Oye, el Pacor que ya quiere que se venga Apenas cruzas dos palabras y ya te le haces A ver, cabrón Espérate, güey A mí me dijo el Que le quería entregar A ver, que se venga A ver, que se venga A ver, que se venga ¿Lo esperamos o le damos? Como quieran Tú dale, tú dale Ustedes digan Ustedes digan Yo no lo conozco Pues tú vienes atrás con él, machete Dile, pen Yo no lo conozco ¿Yo qué quieres que le diga? Nos esperamos ¿Me espero o me voy? Eh, ¿en dónde está el Frecord? Nos lo esperamos Dale, dale, dale A ver, voy a frenar aquí, pues A orilla, tú, hombre Dale, dale, dale Dile, güey Pero dile, Raúl, dile, Raúl Dile que se bañe Pues obvio No, no, dile Que no le digas, güey Que lo estamos esperando Que sea sorpresa, güey Ay, si no No, dile, güey No, sí, dile, güey Gecor, vente, güey Es bien rudo, güey Córreme adelante De la ca Córreme adelante No, mami Te hubiera podido hacer yo, güey Estás viendo que nos estamos Estamos frenando Nos estamos enfrenando, cabrón Y vienes con tus mamadas, Jorge Estás pendejo Gecor, ya te Córreme Por favor, cuéntate un poquito Adelante Quédate ahí Ni que hubiera tanto pinche Traje Ay, qué caja No, aviéntate pa'l pinche Sacate, güey Aviéntate pa'l pinche Sacate, hombre ¿Quién es el Freco? El Freco es el La ratita que se robó el autobús Es el Freco El ratita que se robó el autobús Lo están grabando, eh Te están grabando No, él no se robó No se robó ningún autobús Ahí fueron No te muevo, no te muevo Malentendido, pues Sí, fue el que Publicaron a nombre de él Pero No era él, pues Ah, ok Eso es bueno Malentendido A la merga Ya se le quedó Digo, ya la caga de este pinche Como ya ha sido chingado No me arrepiento Que chingue su madre Como quiera también le parte su madre Que chingue su madre Donde lo vea Como quiera Donde lo vea le voy a partir su madre ¿A dónde está? Que no viene Ah, ya dele ¿Pero va a venir o no? No sé No me he contestado En el inbox Esta sirve Yo no me veo por ahí, güey A ver, pero a ver Deja la mano Me saque por el Steam A ver, aguanto Yo le dije ¿Qué pedo? Lo estamos esperando Que no sea pendejo ¿En la qué? ¿En la 4? ¿Tú también lo tienes, no? Este Pecos El Pecos Pero dos palabras Y hasta lo tienen En el Steam, güey Yo lo conozco, güey Estamos en 4 Uy, no, oye El pinche viejo, güey Estamos en 4 Dicen Ah, no Estamos en la 5, güey ¿Cuál 4? ¿En la 4? En la 4 estamos Agarrando carga Que ahí viene, güey Cámara Vamos a esperarlo Mientras sacate los sándwiches Machete ¿Ya está? Vámonos ¿Quién va a ir a la gas? Oye Ahí está la gas Para que vayan a la gas ¿Quién va a ir a la gas? En corto Los que quieren ir a la gas Ah, sí, yo, yo, yo En corto Abrigos para En corto Enfrente Está la gas, ¿no? Sí, ya lo esperamos Enfrente de la gas Ah, pues lo esperamos Ahí en la gas Vamos Si vas de reversa En esta madre Se considera sentido contrario ¿No? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Pero a mí me va a ir Vas de reversa Y irías hacia atrás, ¿no? Ah, no mames Paco ¿En serio? ¿En serio? Se lo consideran como bloqueo, güey No, o sea, de reversa aquí Pero obvio Con la pinche trompa para atrás Y yendo hacia adelante Pues para allá Como la carrera que hicieron, pues Sí Anda ¿Quién sabe por qué les dan van? Yo ya yo un chingo de veces Estrabando Se lo consideran como bloqueo Sí, güey Se lo consideran como bloqueo Son las de en frente De un pinche Ah, ¿por qué frenan tan fuerte? De un admin, güey Sí, diles que no frenan Vamos a parar en la gas Y todavía preguntas, güey Este mato, güey Vamos a empezar el troque Ahora sí Déjame este, güey Ya les llegaron los narco bloqueos Bárale, putos ¡Míralo al Jeko! Llegale con todo, Perry ¿Me puedo meter en la de lado o qué? Métete donde tú quieras, cabrón Te puedes meter Pero no lo vas a poder meter Pero no, no tiene esa madre Para pesarlo, ¿eh? No El mío pesó 28 No, no se lo tengan ¿Qué pesó cuántos? Ya, ya viene el tanquecito Ahora vamos a ver cuánto pesa la mía A ver, machete Diles cuánto pesa la mía Ahí no vas a entrar, ¿eh? 29 Ahí se trata de dar la caja ¿Pero qué? ¿La lonja o qué pedo? Ahí Ay, ay, ay Ya tú sabes que está enrollado ahí, güey Ajá Cuando me dijeron Vamos a pesar el pinche troque Órale, pendejo Mételo de revés Mira lo pinche Pacos ¿Qué no ves para atrás, güey? Esa chingadera No traspasa muros, ¿eh, güey? Tengo los ojos, tengo los ojos adelante ¿No? Atrás, güey Espérate No, pues apártanos Oye, y en la vida real Es cierto, así como están esas pendejadas Que tienen su aire acondicionado Se lo metes a la ventanilla Y ahí ya chingón Sí, hasta tienen este Electricidad Y hay unas ventanas, güey En las modernas hay unas ventanas Bueno, tú bajas la ventana, güey Sí Tú bajas la ventana Y esa madre te pone Un supuesto cristal, güey Pero no está bien Una computadora, güey La pantalla de una computadora Ah, perfecto Y este Y pues como si tuviera Una pantalla de computadora Si tomas corriente 33 toneladas Vale, verga Y para que tengas internet, güey Yo pesé 34 toneladas Yo voy a pesar, a ver Sí, güey Están chidos esas madres Porque Ustedes, para que no tengas Prendido el troque, güey Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí A ver, yo no voy a pesar A ver ¿Son las dos? 26 toneladas Eh, Geko en ese no funciona No, nomás aquella, nomás aquella Nada más la de la izquierda, güey En la chingada Yo me metí Entonces ya aparecen del gobierno Sí Pásale, compadre 26 toneladas Pesó la mía Uh, 35 No mames, que 35, güey Pues, ¿qué traes? Pinche Geko Traigo las facas del Geko Traigo las facas del Geko Pero recién comidas, ¿no? Lo bueno que son las del Geko, güey Porque fueron las del Machete, güey Esos pacas que le molestan al sentarse ¿Cuáles pinches pacas, calaca? 33 tontas ¿Dónde van? No, no, dijiste así, Machete Que te desmonectaban las pacas ¿De billetes? Te alabé El otro día estábamos jugando Y empieza Ay, ay, ay Digo, ¿qué te pasa, Machete? Es que las pacas de dinero No me dejan sentar bien Dice Ah, sí, es cierto, güey Esto dijo Que le lastimaba la paca, güey Le lastima la paca, pues sí Pues es la verdad, ¿no, Machete? Dices Pues sí Que descansar la pinche gasolina Ay, es que de lunes a sábado trabajo Y los domingos puro contar billetes Ay, cabrón Eso se trata Ay, cabrón Piche Frecord Frecord Morales, güey Ya llegó, híralo No sé Entra velocidad luz aquí Ya casi me destroza Lo van a meter a la llamada Ahí te vas a quedar Pues métalo, ¿no? Métalo a la llamada, ¿no? ¿Quién lo tiene? Ah, mire ese youtuber El Frecord No, no tiene ¿No tiene? ¿Cómo chido? No tiene el Skype Pero que se meta el Skype Para que nos escuche A ver si quiere Déjale un mensaje Que si quiere Si no, la verga Oh, jodí Estoy detrás del Lagosky Chilagosky ¿Es youtuber el Frecord? Sí Ya hay monstismo Hace transversión Hay de menos Para que nos escuchen Y transmite los partidos De los tiburones, güey ¿O es él? Ayer andaba bien emputado Porque perdieron ¿Los tiburones? Calacas ¿Los de Veracruz? ¿Los de Veracruz, güey? Calacas, ¿no encontraste Un color de hombre? Bájale de huevo Que te voy a echar a andar Al demente Al demente Al de Bastard Denle, denle ¿Dónde está el Frecord? ¿Está atrás? No tengo Skype instalado Ni pedo Pues vámonos Vámonos, pues ¡Guángonos, guángonos, pues! Vámonos ¡Guángonos! Let's go together Right now Dale, pinche calaca Disculpa por el besito Todo demente ¿Qué traes, güey? ¿Qué traes? No me pagaste nada Pero ahí te va Ya saben, chavales ¡Ahhh! ¡Ah, qué pedo! ¿Por qué se frenan aquí, pinche manchete? ¿A cuántos vamos a cuidar, güey? ¡No, no, no, ocho! ¡Van muy despacio! A 90, 90 90 kilómetros por hora Sí Me parece perfecto Bueno, aunque aquí hay una curva, güey Aquí hay que dar vuelta a la derecha Sí Pero como quieran No se frenen para, este Para ya irnos encargados ahí, güey Claro, no se frenen Pero es que yo tengo que frenar Tengo teclado Tengo teclado, güey A mí me vale verga Vete hasta atrás, güey ¡Ah, gracias, gracias, güey! ¡Ah, ya! ¡Uy! Ya se va Ya se, güey Todo el vato, güey No, pero Los que tengas teclado Los que tengas, cabrón Simplemente no frenes No frenes, güey Me da miedo Para con el mouse Es como si jugaras con volante Mira, lo que pasa es que Oh, pase, pase, pase Bueno Soy profesional Uy, también no se puede Tú estás bien pendejo, Fargan Para manejar Fargan, pero tú juegas con el control A 90 le puse, güey Ya voy a 90 El de atrás que me alcance Y ponga 90 ¿Quién es el de atrás, güey? 80, cabrón ¿Quién viene atrás de mí? Bambilo Mi camión nada más Y va a 86 Hay un bambi Hay un bambilo, güey Bueno, yo voy a 80 Pero ya lo marquee a 90, güey Hay un bambi Hay un bambi En cosecha, en cosecha En cosecha Yo voy a 95 Y también alcanza el pacote Yo voy a 90 Y te voy a rebasar No, manches ¿Olo? ¿Olo? Bien, bien Yo voy a 100 Y también alcanza el pacote Métete a la carretera, cabrón Y la ley es de Fernanda, aquí Es que si vienen, Pacosky Vienen bien despacito Pues para rebasa los manchetes No tienes huevos ¡Huevo! ¿Quieres que te los ponga de moño o qué? Oh, sí Vengo a 90 en las curvas, hijo Oye, ahí se... ¿Por qué se frenaban en esa? Casi chocé con el... Con el Pacosky ¿Nadien se frenó, hijo? Sí Casi chocé contigo Es tu lag, Pacosky Oye, si tengo que bajar la velocidad Aquí tengo al Jorge enfrente 70 casi La cagué porque puso un carro muy pesado Exacto ¿Quién viene atrás de mí, güey? Que ese güey si viene bien pegado Es el Raúl, ¿verdad? ¡El Raúl! Sí ¿A cuánto? Fue al pegado Pinche chismoso, güey No, no Pero, o sea, los demás, güey Se quedaron, güey No sé qué pedo Mira, el machete bien rudo Ya va rebasando, güey Sí Avéntale el troque, Raúl Avéntale el troque, güey Avéntale el troque, güey Es el que te pasa de verga Y sale, Jorge Vuelta en él A la derecha, Samuel Pónganse trucha Ya se destruyeron No mames Necesito agarrar vuelo El machete ¿Cómo va a dar vuelta ahí? A ver, yo no lo voy a hacer Tú me avisa Tú me avisa Si me va a pasar o no Con la meta Madre, madre Ahí voy, ahí voy No viene aquí ¿Cuánto vas? Yo voy así No te voy a rebasar No te voy a rebasar No te voy a rebasar ¡Falió! Por mamila, güey Por mamila No, mames No, mames Por mamila, por mamila, güey Me quiso sacar el puto ¿Aquí cómo pasó? No, ¿cuál saca? ¡Mira, ya, ya! ¡El debastor! ¡El debastor! ¡Míralo, míralo! ¡Ah, pinche perro! ¡Dale! ¡Mira! ¡El otro, el otro! No, el otro sí la agarró, chido Me voy a correr más adelante Porque si no me van a chocar ¿Quién falta? ¿Y SF7, da? Sí, güey Me atoré No recarga, güey A ver, espérate Quiero ver esto Quiero ver esto Me hizo un desmadre Por la culpa del machetón ¿Qué te dije, güey? Me querías sacar el puto, güey Estoy Ah, estamos ahí en corto Sí Ahí voy Ah, chuta Yo estaba avanzando Perdón Denle despacio Ahorita los alcanzo Despacio, madre Es porque voy a rebasar ¿Ya viste? Sí Valió verga La mitad La mitad Salió ferga la vida Por puñetita Vamos a esperar aquí al machete ¿Saliste cerca, machete? Sí Arre, pues Pues vámonos ¿Qué pedo con ese tecón que van ahí? Mire, Sofán, fuera del camino ¿Qué onda? No sé, güey ¿Cuál? Ay, güey, trae un full ¿Trae un full? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No, andaban por ahí arriba, güey En el granero, güey Andan en el granero Con el Jacob ahí Andaban Aguanta Ah, calaca Uy, ya se traigió ¿Qué pedo? Piensa que te van a hacer a los pendejos Ah, voy a hacer porque se los va a aventar Ah, chingada Ah, que chingada Ah, que chingada Lo grabando, güey Lo reporta, güey ¿Qué onda, tú? Cálmate, calaca ¿Qué? A ti también te va a reportar En corto Oh, sí Pero no frenen Calaca ¿Qué pasó en corto, Julián? Pinche calaca Se frena bien, cabrón No frené Nada más solté al elevador No me engañen Mira, ahí va el Geku Ahí va el Geku Ahí va el Geku Pinche Geku Putiza, güey Vamos con ese bato Vamos con ese bato Ah, ¿quiere que lo trolea El hijo de puta? No te va a gober a hacer Hijo de la chingada Demente, no me vayas a sacar un susto Ah, me pegó El RL RL, ¿qué, güey? Madre, traen ahí atrás, güey Pero, ¿quién es el que viene? Ah, qué mamadas Devastator No No sé si le aventaron el camión Él me lo aventó a mí, güey ¿Quién es ese, güey? Mira lo que es, cabrón Ya, pinche demente, güey Aquí es vuelta a la izquierda ¿A cuánto vas? ¿Rebotó con ese güey o qué pedo? Se le aventó, güey ¿El demente se le aventó al morro? Sí No, no, yo ni lo toqué Ni lo toqué Ni lo toqué No mames, ¿cómo no, güey? Si yo venía al lado Y lo aventaste O sea, me lo quiero Madre Él era el que se estaba aventando Sí, estaba un poco ruda, ¿no? Esa curva Me pasa así para la arena Uuuh, esa curva Uuuh, esa curva Por favor, por qué esa curva me la he hecho así como, güey, así como, güey, así como, güey, así como, güey, así como ¿Dónde viene el machetón? P Jeez, vas a ir Avanza, avanza, pocosquito, vas a... Todo chocante, todo chocante No frenen, porque si no, vamos a chocar No, 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 Yeah, te promete, a ver, va, va Me voy Au Tú mienes atrás de mí закines No, eso no es lo preocupante ahorita, es lo preocupante Es un Estas güeyens nos van a seguir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Quién falta?! ¡Zadine! ¡Dadine, DF ja! ¡Dale, dele! ¡Jorge, rebásame! ¡Yo voy hasta el último! ¡Uy cabrí, le imputasas al Jorge! Dale, dale Pakosky En lugar de correrle nada más ¿Qué chingados machete? ¿Por qué estás aquí parado? ¿No estás escuchando lo que dije o qué pedo? No Ya dale Pakosky, ya me abrí Acelera, acelera Espérate Pues si no son enchiladas cabrón ¿A cuánto? No, el perri sí que se vaya atrás Chingue Es que necesito mi pinche palanca Mi palanca acá con su pinche botón de intercambio Porque esta mamá de apretar un botón Y luego que el otro está apretado Vale verga, se me hace un desmadre A huevo, pero como que me voy agarrando vuelo Nos fuimos Traigo fallo de motor compa, rebásame No, ya traigo, yo voy a 100 Ya, Mario Vargas Ya fallo, verga, señor Barriga ¿A cuánto nos vamos a ir, calaca? Ay, como a 110 A 100 Yo voy a 100 Haciéndome pendejo, güey No, no sé a cuánto quieren irse A 100, está bien, a 100 Yo voy a 114 Yo ya estoy bajando la velocidad Vámonos a 100 Yo voy a 103 Deja de alcanzar la bosque, güey, con mucho miedo Uy Que no te de miedo No, da miedo a los lagazos que da a veces ¿Quién tiene el... Ya avanzaron Ahí voy a 100 Ahí voy a 100 Voy a 100 Andamos lejillos Aquí está el taller Aquí está el taller ¿Va a parar o qué? Sí, yo Lo que pasa es que lo sacó el juego Pero van a parar para pararme Sí, sí, párate, párate No, que nos alcance Que nos alcance Nada más hay que decirle Oye, mi camión no pasa a los 104 No sé qué le pasa ¿Quién se metió al taller? Yo A una 100 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 Yo me metí ¿Verdad? Es que así son los camiones chilenos No levantan más de 100 Oye, pero ¿por qué eso? ¿Para que unele un modo o algo? Por puñeta No No, es que es que te me ha activado el Limitador Sí Limitador, ajá Otra descarga de Contrato externo Ajá Sí Sí, sí, sí Contrato externo No mató el pinche Raúl Ahí está Ah, choqué Ahí vamos, ahí vamos Va a votar, va a votar No voto Va a votar Va a votar ¿Quién va a votar? ¿Quién va a votar? Aguante Vienen Vienen Como a 130 Vengo a 105 Porque vengo de bajada Igual a 105 No manches Aguanten Como 5 los metimos al taller, güey ¿Y qué? No nos vamos a acercar ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Se le tiene que acercar al Jorge, güey, pero en necio Ah, ya me iba a abrir, güey Adiós, Yoko Ahorita los alcanzo Oye, ¿estás lagando? ¿Estás lagando? Lagando Es que si el servidor estuviera más acá ¿No te tendría like? ¿Quieres decir, güey, un que no te entienda, güey? Güey, un cuyo Oye, el calaca El calaca es sordo parece que no entiende nada No sé qué está haciendo ese huevón Denle, denle, denle Ya se fueron aquellos Calaca, padre Ni siquiera nos has alcanzado, güey Calaca No, pero es que aquí se paró No sé quién se paró aquí No, güey, calaca Oh, es el perry Subieron a las llegas, ¿verdad? Sí, güey Sí, subimos a las llegas, pero no Vamos a hablar para ti, papá Oye, Diego ¿Qué pasó? Decime vos Te faltó el Ya la cagate, pinche Jorge Sí, ¿verdad? Puta madre Te la cagaste, cabrón Puta madre, men Mételo, métemelo Oye, Paco, si métete a la fila Déjalo, güey, ahí va bien Déjalo, ahí va bien Me asusta con los lagasos Mejor de mechitos, güey No van a chocar aquí en la curva Porque voy a traer Ni si fuéramos pendejos, cabrón ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién crees que estás hablando? Métete a ir, métete a ir Ok, ok, dale, dale Es todo derecho por aquí Métete a la secundaria Ok, que es derecho, ¿no? Tienen que avisar antes cuando es curva Hay que agarrar vuelta ahí, Paco Es que así es que metele, cabrón ¿Aquí queda la curva? ¿Para qué? Sí, curvita, señor Aquí Oh, sí, bien rudo el vato Que da huevo ¿Tú vienes detrás de la edad, Perry? No, el Perry no viene detrás de él ¿El frecord? Sí Sí, del frecord, sí Se está echando frenen en la pinche curva, de favor Madre de la ñaño Ay, pinche de vato Eres bien rudo, güey Verga, ¿a quién se le metió a este vato? Yo No mames Ay, güey, yo me estoy rebasando ¿Por qué ya se fueron por la de las vegas? Ya pasamos las vegas Vamos hacia arriba, güey Como si fuéramos hacia... Sí Viene detrás de ti para que le pongas la direccional, compa ¿Van para Pioche y Eli? Sí, mamá, todavía vamos Ey, no, machete, derecho, derecho ¿Es derecho? Ey, no te metas, sí, no No te metas Allá vamos a salir Oílo bien rudo el vato Ay, ey Ya vamos a salir, eh, aguas Ey, vamos a salir al cine ¿Llevan a Pioche? Sí ¿Qué pedo para que no la cascaste? Pues me voy esperando, güey Ya te hubiera dejado atrás si quisiera Sí Derecho, derecho Porque ya me perdió la ruta Sí, derecho Y al ir, al ir, al ir, al ir Vienes bien atrás Vienes bien atrás ¿Por qué no cuentas que detrás es una pinche cajota aquí? Oye, no vayan tan rápido ¿Debajo a los 110? ¿A los 100 o qué? ¿A cuánto? Vamos a 80, güey Porque nos acercan Los detrás Yo voy a cine Y a 130 porque no se alcanza Y métete a la derecha O al izquierdo ¿Aquí para dónde es? Puta madre He hecho que otra vez Oye, calaca, imposible que vayan a esa velocidad Porque cada vez está lejan más Voy bajando velocidad, güey Yo voy a 137 porque no se alcanza ¿Aquí dieron vuelta a la derecha o qué pedo? Nomás se subieron ahí Ahí, ahí, ahí Ok Oh, pues sí, es el último Ya denle No sé quién es lo que está aquí Ahí le cortamos un chingo, güey Oh, es el Yeko Es el Pioche Pioche, Pioche Pioche, Pioche Ra, ra, ra ¿A cuánto? 80 ya A 80, güey Sí, pero una vez alcanzándonos Sí, porque no los vemos por ahí ¿Quién es ese? Tienen el Raúl, el de Bastor, el Jorge y el Calaquilla Espérate, que estos güeyes están bloqueando la de esa parte, Paco Aquí, ¿quién viene? Yo aquí ya voy Atrás del Perry, del Mil Nombres Madre, aquí se fue un putazo Agua tú, Raúl Agua, cabrón Alguien me dio un jet Yo, yo fui, perdón Estás viendo que estamos frenando porque están bloqueando la carretera Sí, pero es que habían dejado de frenar, entonces yo aceleré No, es que los güeyes, los güeyes estaban pasando, güey Iban a dar vuelta, pero sí iban a pasar Espérame tú, Raúl No sé para que te haya sido en sentido contrario Es que estaba rebasando y ustedes me hicieron frenarme de putazo Ah, unos 80 Están diciendo que ahí vienen unos Ah, está en medio Quería meterte en mi posición, te pille Ahorita me voy a pasar hasta enfrente, vas a ver Uy, aquí la cuenta que aquí, cagó mi camión Puedes soplar, porque acelera el agua 80 ¿Se están frenando? Ya no viene nadie, güey No, güey Yo voy hasta el gas, pero uno lleva bien un chingo de lag Yo voy a 75 en el gas, pero no lo puedo Písale, Freco, en corto No, es que quería ponerse el control crucero, no estaba metiendo cambios Vamos a visitar al patito mejor en lo que viene, güey, en la siguiente gas Vamos a visitar a qué? Al patito gigante Ah, los patos de la gas Ah, me da huevada Ah, pinche Jorge, vas a rebasar Es que si no te iba a chocar Vamos a pararnos aquí, chique su madre Mira, pinche Yeco, vienes bien rudo ¿Dónde? Vienes bien rudo No te me vayas a cerrar, Jorge No, no Me freno, me freno Allá adelante, es a la derecha Es a la derecha Simón Me voy a frenar, eh, desde acá porque yo no freno tan intenso Ay, cabrón, ya va allí ¿Qué pasó? ¿Quién se estampó? ¿Yo? Uh, otra en el camino Chocaron, chocaron, chocaron Yo no me estampo ahí Enfrente, enfrente, Raúl No te quedes ahí, güey Que si vas a poder salir o no Yo pienso que sí Sí, ya valió madre Entonces quiere decir que no Ay, si no Ya valió madre De mente ¿Está lloviendo? Ponte enfrente de mí, este Jojoilo, lo quiere atravesar Porque No quiere atravesar ¿Quién me hace un favor de que él no llegue a la parte Adelante de mí? Ah, no, ya Oye, a usted le está lloviendo ¿Ya saliste desperre o no? A mí no, porque a mí no me Ahí tormentan el mío Mira, ya llegó el de mente Nada, es que tienes el de este, ¿cómo se llama? Para que te llueva, ¿no? Lo agié al máximo Es que los chilenos Depende de qué países seas Y te llueve Nomás me chocas, pinche perry, ¿eh? ¿Qué mejor para si me da experto, güey? Sí, yo para experto No, gracias No quiero que me patine el trailer solo Oye, ¿dónde vienen? Creo que vienen saliendo de San Diego, güey No, te lluevemos Ah, sí ¿Quién me quiere jugar caras? Esto es pura rey, cabrón Piches cambios, piches cambios Órale, 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 órale Vienen súper lejos, parece, güey Todavía no me pillan con la cámara La vienes pelando, cabrón Todo esto es pura rey, cabrón Oh, ching Y aquí está el patito Eh, tiene muy pocas curvas Oye, güey El mil nombres, el mil nombres rebasando Eh Ahí vienen ya, güey Ya, denle, denle Denle Oye, más adelante necesito Echar combustible Pásale, cala acá No manches, piches Porque tuviste dos horas para echar Ahí vienen en chinga Denle, denle, denle No se paren, no se paren Estamos parados en la pinche gargüey Y quiere echar No, ya no importa Sí, dale Dale, dale, Raúl Dale, Frecord No hay pedo Acá me freno a 70 kilómetros por hora Para que se alcance a mi copa Che, demente No te vayas a estampar Nooo Afuera, afuera Uh Pinche contro el machete Quiere echar Carreras del vato va Pero no la casca, güey Ese güey prendiendo las intermitentes ¿Quién? El machete Pues es así, cabrón Oh sí Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Si no es una pinche vuelta, güey ¿Ya se metieron o todavía no? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Espérate, perdón Es que estamos esperando todos Ya, ya se metieron No, denle, denle, denle Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ah, pinche Yeko ¿Qué pasó? Se metió Te pasas de verga, Yeko ¿Qué pedo, Raúl? Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ya te trae inmigrantes, cabrón Por eso vas ahí ¿Para qué es eso? Estás viendo, Yeko Te distrae Si, Raúl, vas a ver Hijo de la chingada Oh, hoy Oh, chido Donde te vea Te voy a partir de tu madre Dale Oh, chido ¿Qué es esta machete? Quita aquí ¿Qué es esta machete? ¿Qué es esta machete? Dale, dale, dale Ahí está Voy a 100, eh Según quedan que a 100 A 100, a 100, Simón Uy, no la voy a alcanzar ni carando Y entró Yeko, Ner ¿A qué vuelta, eh, Raúl? ¿A qué vuelta? Ahí, al derecho No, al derecho Y la no Ya, y ahora sí No mames, Will Te me cerraste bien feo Te estoy diciendo Me dijiste que sí, güey Es derecho Váyanse, derecho Váyanse, derecho No sé que era En la izquierda No, no, no De derecho, de derecho Cuidado, machete Machete, intenta cerrar, güey No, no Tus nalgas Mira tu pinche Ahora sí Ahora sí Ahí está Ya te dejé abierto Ya el pinche perri ¿Estás laggeando? Perri, estás laggeando No mames Te está diciendo Que te vayas para atrás Cabrón Ay, güey Va a dar relento La neta No, no Yo voy a 104 Perri, quítate de enfrente De mí, güey No te me atravieses, güey Metas azúcar Voy atrás de ti Y ellos andan matándose Ah, pinche Yeko ¿Quieres pisarle, güey? Rebásame, rebásame, compa Tú traes un W, güey No mames Me vas a dejar bien sabroso Ahí viene otro No sé si este compa Que viene atrás Es del convoy Creo que no ¿Crees que le pise, Yeko? No sé tú, güey Oh, es el Jorge, es el Jorge Lo que pasa es que no lo tengo Termina Pásale, güey Buenos días, buenas tardes Buenos días, buenas tardes ¿Con qué letras habla? No, no, no La V No me dejaron La V la tengo No, no Te hablaste ahorita, güey Tanto pesado, güey Si tuviera una carga Un poquito más ligera A ver, ¿me escuchan, me escuchan, me escucho? Sí, güey O es que no me sale No me sale acá en el En el GTX Estos güeyes van a A 150, güey No, vamos a 122 Yo voy a 122 Oye Eso así es, no es cierto A todo lo que da, güey Yo no puedo pasar Los 104 Yo voy a 130 ¿Quién viene atrás de mi cepa? La chingada No sé quién es No, yo le tengo que frenar, güey Porque la neta el perro Me asustó con su pinche lag, güey Sí, no mames Oye, vayan a 90, güey Vayan a 90 Ya te quedaste, güey Ya te quedaste, güey Vuelta a la derecha, ¿verdad? A la derecha Me iba a abrir hasta el otro carro Derecha, derecha, derecha No me quiero voltear ¿Qué viene uno de frente? Madre Sí, ahí viene uno de frente Aquí está luego el tren, ¿verdad? Oye, esperen un poco Si estamos súper dispersos Todos venimos juntos aquí adelante Acá no Venimos todo ¿Me freno? Sí, frena Sale el tren Yo voy por acá El que viene atrás, güey Ah, nomás ¿Viste ese carrito? Guau, sí lo alcanzaron Se chocó, güey Espere, espere, espere ¿Se chocó el carrito? Espere, espere, espere Carrepeloto Se estrelló en el tren, güey Ah, ya Y ya vengo a 120 Pero vamos a tener que frenar No, 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 no Ah, no mames Me pones en medio, güey Te casas de un día Puta madre, puta madre, puta madre Ya me frené Ay, 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 Jorge Me va a llevar el tren Ah, no, 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 no Te va a atravesar el tren, güey Te va a atravesar el tren Me atravesó, güey Accidente de atrás Si, moja Ya lo libré yo Perdón No mames, me atravesó el tren, güey. No me sueltan, güey. Dale ahí un llegue, tú, Perry. Deja que se levanten las dos y dale un llegue. Ahí está. Ahí está, ya te has abierto, suelto. Dios de su pinche madre, me asustó, güey. No mames, me atrapó, güey. Métete, Pacosky. Métete, carita. Métete, pinche, Raúl. Métete, frecord, porque viene tráfico de aquel lado. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Raúl, métete, campeón. Buenos días, buenas tardes. Que viene atrás de mí. Perry, métete a tu carril, güey. ¿Qué pasa, qué tranza, chavalillos? El tren, güey. Jálense, jálense, vamos para allá para... Ah, pinches. Pinche calaca, calaca. Es que le apreté el pinche Enter en el lugar del OV, güey, y me frené. Ay, pero avance, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Véjate, Devastor, 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 chocaron. Vamos a los más chavales, por si nos quieren. Vamos a seguir. Cuidado, cabrón. Madre pinche Perry, güey. No te ofrendes. No, por si acaso, se me está parando el cabrón. Oh, chocaron. Cuidado, cuidado, que chocaron acá. El freco era el chocaron. ¡Otra vez! Nos estamos viendo en el camino. Cuidado, cabrón. Voy agarrando, vuelo, voy agarrando, vuelo. No se agüiten. Más bien pinche lento. Dele, chavos, ahí nos vemos. Voy a echar el camión, anda, puto. El pollo de Monterrey. El pollo. ¿Dónde eres, pollo? Voy por su derecha. ¡De las patas! No, 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 es que este maricón en Raúl se me está metiendo. Oh, sí, ¿y qué sentiste? No. Tú vienes de... ¿Tú eres el último, ¿no, de bastón? Sí, bueno, el último. Ok. ¿Los falsos? No, los reales. No, pues los falsos ya sé que con el F2 no soy tan viejo, güey. No, pero digo los reales porque me aparecen dos a la izquierda, güey, man puta. Aquí es vuelta, ¿eh? Vuelta. ¿Sin frenar? Sin frenar, obvio. No, pues aquí sí tenemos que frenar poquito, güey. Yo no la voy a agarrar a 124, güey. El pacote ya está frenando. Yo la voy a agarrar a 125, güey. Y se va a voltear, madre, se volteó. A 124, no, güey. Agarra la 123 y ya no se voltea a los pacotes que está bien. Pinche salado, güey. Sigue diciendo que sin frenar, cabrón. Yo no me he volteado, yo no me he volteado. Mira, mira, la pasé sin... Carga un autoguardado. Carga un autoguardado. ¿Cuántos? ¿Cuántos dan para ponerlo de cabeza? Y si me manda el pinche autoguardado bien lejos, Pacosky, te va a mandar la verga. No, me mandó hasta el pinche... Ah, chinga tu madre, Pacosky. Así ya mejor de plan, eres otro madre. No, está pendejo el Pacosky. Me mandó a San Diego, güey. ¡No mames! No mames. Sí. Vete con la control a Elco y ya. ¡Cállese, lo chico! A mí, a chinga. Sí, cállate a Eli si quieres y nos alcanzas. O a Elco. ¿Dónde están, güey? Estamos entre Eli y Elco. Ajá. A ver, déjame ver. ¿Cállate a Elco? ¿Dónde estoy yo? Espérate. Yo estoy en... En la 93. Ah, estás aquí luego, luego. Es que había cargado uno primero, un auto guardado, güey. No un cargado rápido. Digo, un cargado rápido, no un auto guardado. Es que, next, güey. ¿Me debes una disculpa? Discúlpame, señor. Disculpe, caballero. Ah, bueno. Ah, cheche. Quiero seguir participando en sus rifas. Ajá, ajá, ajá. Es que es un cargado de rifas, ¿no? ¿Hay alguno que esté grabando, no? Todos, güey. Todos están grabando. ¿A tú también? ¿Quieres grabar? Mira, Diego, aquí está tu camión. El verde, ¿este, cómo se llama? Ahorita que dijeron eso. Este, ¿qué pedo con el Wolf? El John Deere. Qué madres, Paco. Es que también te deja grabar, güey. Es de Logitech. ¿Diego? A tu izquierda. A tu izquierda está el John Deere. ¿Tutorial? Ah, sí, míralo. Ahí está. Deja, deja de bajar los tubos para llevarme lo mejor. Ya está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Llama, llama Deere John. Deere John, sí. El Calavera lo mandó para atrás, compa. Aguántame. Aguántame. Ahí se lo sí, cuídeme, cabrón. Pinche chismoso. Dale, dale, dale. Deere John, ¿no? Deere John, ¿no? Deere John, ¿no? ¿Cómo van? ¿Cómo van? El Calaca, puto, el que no le dé. Vamos. Tíralo, yo otra vez voy a voltear al pinche Calaca. ¡Ya se emperró! Tíralo. Ya te vas a voltear otra vez. Vámonos. Venga su madre. Me mandó San Diego a mí. No. No me quieras confiar, cabrón. No, güey. Pues a mí también sí me mandó a San Diego, pero yo me voy a... ¿A la chingada? Alpo. No, alpo. ¿Y alpo? Carga un auto guardado, güey. No, un cargador rápido. ¿A cuánto vas, Calaca? No, yo voy a todo el camión, güey. Te rento esos perros para los videos. ¿Tienes la señora del perrorrón? Del perrorrón. O del perrorrín. Es súper rorro. Vámonos, vámonos. El baile del perrito. Que lo baile de lado. Mira el pinche Calaca se desafanó. Ya se fue, güey. Ya ni porque lo estamos esperando el culé. Te dije, dale. A ver, déjame frena, pues. No, dale ya a la verga. Dale ya, ahorita te alcanzamos, cabrón. Traemos turbos. Adelántame nomás si yo tengo lag. ¿Tienes lag? O sea, no hay que tenga lag. Si no, aquí tengo... Ah, creo que chingón se ve el pinche Amel. Ay, güey. Me rebasó un cabrón. Es el que no tiene pinches gráficas. Es el que puro de cierto culero, pero se ve chingón. Sí. Cierto, amigo. Ahí va el hueso agresivo. Sin caja. O sí. Sí. Echa la macheta. Ahí vamos, ahí vamos. Se quedan tumbados en una pinche casa, güey. Bueno, me puedo... No, 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 ahí vamos, ahí vamos. Además el camión. No te veo, güey. No los veo. Es que si te despediste machimper, ahí vamos. ¿Aquí para dónde es? ¿Aquí es vuelta o sigo derecho? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Es a la izquierda. ¿Dónde está el hueso puesto? ¿Dónde sale? Ahí va, ahí va, ahí va. A la izquierda, güey. A la izquierda. Creo que se estampó. ¿Ah, no? Venga, ¿y cómo agarro la izquierda aquí, güey? Sí, se estampó. Ahí está la gas por el que quiera pasar en corto. Yo sí voy a pasar a la gas. Uy, igual. No tengo... Y para el que no, machete. Ahí está la gas, está la gas, compas. Yo también voy a tanquear. Y para el que no, güey. Es igual tanquear. Para el que no, pues... Para el que no, se sabe. ¡Echo de la chingada! ¡Te dije! ¡Voy a tanquear! Te lo dijo Paco, aquí estás pendejo o te haces? Yo estoy macheteando. Frene, 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 frene. Estoy macheteando. Déjame pasar, Jorge. Eso, no mames, güey. No mames, güey. Aguánteme. Este güey te iba a frenar. ¿Qué pedo, Yeko? ¿No vas a tanquear? Aguánteme. Esa pinche maniobra, güey. Esa maniobra no nace en Leobama, cabrón. Ya, pero yo... ¿Te hubiese cerrado el paso? Jodida, ¿eh? Claro, y si me cierras el paso, ni me quedo. Y me hubieses dicho... ¡Hijo de tu puta madre! ¿A dónde te metes? Y hubiera dicho... ¡Máquina Miranda! ¿Por qué te metiste? Ah, sí. Sí, seguro. Bueno, ya ni este güey te cree. Máquina Miranda, ¿por qué me obstruye el paso? Así te hubiera dicho. Ah, ya, sí. ¿A dónde vienen, güey? Nos paramos en la gas. En la gas todos andamos parados. Oye, yo no puedo echar el petróleo aquí al leito. ¡Ay, quédate! Calaca, ya voy para allá. ¿Y por qué, manchete, si no te quiero esperar a ti? A la verga, pues. Aquí estoy, aquí estoy, güey. Sí, mon. Con su baile del perrito. Oye, no, ese pinche perro. ¡Cállate, pinche Farga, pues! Oye. ¿Qué pasó, huevón, culiao? Aguanten para que se están... Oigan. ¿Qué pasó? Aguanten, 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 aguanten para, es que se quieren entrar en la unidad. Ok, dale, dale. Espérenme, es que tengo que ir a checar a esos pendejos que se quieren meter. Paz. ¿Qué quiero con esa rola? ¡Qué pedo! ¡Se le metieron! ¿Se escuchó rodó o no? Sí Se escuchó chingón Perdón No mames, ¿es que son gilguerillos o qué? Oye, ¿qué pasa si te dejó el trailer aquí? ¿Qué dice el huevón coño? Lo deja ¿Qué güey? Se te desaparece en cierta distancia Ay, quédate pinche calaca, ¿para qué avanzas? Va de bajada, manchete, se va avanzando todo lo que quieres que haga Pon el freno de mano Motor No, 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 no entendí que maniobra quisiste hacer ahí No, güey, no le puedes llevar la contra a ese güey, eh Tranquilo El demente no es el Devastator, güey Uy, no Disculpe usted, güey Lo estaba confundiendo ¿Se le metieron a ese güey o no? Sí, no, ¿viste que gritó? No, que se le querían meter, güey, se le querían meter ¿Quién necesita una puñeta de Raúl, güey? Se quieren meter a la unidad, pero no Así, aquí ya no vi para dónde jalaron Dale, dale, derecho y vas a dar vuelta en la izquierda Ahí en la salida Puñetamos todos Oh, también me está lloviendo Esa mamá la puñeta Pero si se la quité Se la quité, güey Pues sí, pero te tienes que ir a un pinche garaje O a un taller antes, güey Nada más Yo no sabía, pues, güey Pues ya sabes Ay, hijo de tu pinche puta madre, güey Y donde se vea te va a partir de tu madre Síguele Dale, calaca, ahí viene el Yeko Falta el Raúl, espérate Falta el que se estaba metiendo la gente Oh, si era Mira el Yeko, el Yeko Mira el Yeko, el Yeko Ya avanza por mientras para que salgamos de acá Ya no vas a poder entrar ahí, Yeko Dale, acá avanza un poquito para que pueda salir No, sí, acá enfrente hay entrada, güey Sí, eres pinche Jorge ¿Qué te ves, cabrón? ¿Estamos esperando a quién? ¿A Titos? ¿Al Yeko? No, al que se le iban a meter Al Raúl Al Raúl Ah, ya ¿En dónde están? Saliendo de la gas a la derecha, a la izquierda Izquierda, izquierda Yo estoy en el taller de Elko Aquí yo no puedo meter ya No sé para la verga, ¿dónde, güey? ¿Ya pasa un Elko o qué pedo? No, todavía no, espérate ¿Dónde está Elko, güey? No, está más atrás, güey, ahí quédate Más o menos por donde nos hicieron el El, este ¡Ahí quédate, Yeko! El bloqueo, ahí quédate, güey No me va a ver, eso fue en Backer Steel, güey O sí, no fue en el coba, yo pensé que eso, güey Se le metieron al vato, güey, qué pedo De dos Sí, sí, no es bien Sí, 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 sí No es bien Sí, sí, sí El, Yeko, vas a rajar, la, güey No me vayas a este tipo camión, qué pedo ¿Vas a bloquear? El, Yeko, ¿qué haces? ¿Qué te hace el de Yeko? Está curado, eres Va a tapar con la caja del demente, güey ¿Ya? ¿Ya bloqueó? Lo van a reportar, güey, por bloquear caminos ¿Será? ¿Se puede reportear? ¿Se puede reportear alguien por pendejo? ¿Qué pues, machete? ¿Qué pues, pinche Pacosky? Te la están tirando ahora a ti Sí, güey, qué bien Aguanten, ya no tardo, ya ¿Ya lo cortaste? Dice que le vale verga Estamos suave, ¿no? A unos 70, vamos por un metro Vamos a unos 50, por lo menos Ya de la bola, pues Cuenta que nos alcance, porque si no ¿Qué está haciendo el Yeko, miren? ¿El Yeko? Lo que quiero saber, ¿qué está haciendo el Yeko? No sé, ¿qué está haciendo el Yeko? Ah, quiere hacer el trayecto en reversa ¿Ah, sí? Vámonos a 50, pues, morros Madre Vamos a 50, 50 Yo voy aquí 50 Alguien camina adelante Ese es el Raúl, güey Vamos a ver si se estaban metiendo, ¿no? ¿Sí era él? Sí Vamos a ver, ya no se alcanza Ya no vas a limpiar el piso, güey, y ya Oye, de la sangre, ¿no? Sí ¿Irá el Yeko? Que me pase a pesar, güey, no Porque ya sé cuánto peso Uy, tengo que entrar a esta gente ¿Cómo que no trae freno? No trae freno No mames, ¿cómo pueden escribir cuando andan jugando, güey? Sí, güey, yo también me sorprendo, güey Un bloqueo Bloquéame esta ¿Quiénes son, güey? ¿Y por qué bloquean el camino? ¿Quién es? Es el puto Perry, güey Dejo del Perry Cuidado, machete Es que el calaca no va a 50, va a menos Irale, irale, irale Te voy a 49, mamón Por eso yo voy a 50, pues te voy a ir rebasando Yo voy a 50 Bueno, le subo ¿A 50? A 50, güey A 10.000 por hora, súbele Hoy vamos, estamos pegaditos aquí Pero no, que a la mesa caga Yo con el Con el ¿Cómo se llama? Al machete vamos, parejito los dos Ahí, ahí, ahí Yo y el machete Oye, machete ¿Qué te pasa, loco? Ay, ay, yo y el machete Defendemos la homofobia Ah, no, la homofobia no La possexualidad ¿Se la pasan viendo botas con tetas? Se la pasan viendo Exacto, güey Que rebases, señores Que rebases, señores Y aquí Una vez más Lo va a pasar por la derecha Ve el espejo Y le pasa por la derecha ¿Dónde vas? Puta madre Me apareció un poste Ah, ya Ándale Vamos a darle a todo lo que dé No, güey Porque la gente ya me está durmiendo Sí, ya, ya Vámonos, vámonos A todo lo que dé Chica su madre el diablo Vámonos 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 ¿Qué pasó, Brian? Vámonos Vamos para... ¿Para dónde vamos? Saludos Elco No, Elco No, Mami Aquí es Elco Eureka Para Eurapan Chilleco, bien rudo Bien rudo, bien rudo Ahí está Pepe Pecas I like hambúrguer Oye, habla Que taco, taco, taco Taco, taco, taco Taco, taco, taco Ya, 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 ya Donald Trump is my friend Sí, cabrón Porque estás allá Ahí te va, pinche Yeco No te pierdes, güey Dale Aguas, soy machete Que ahí voy Tú dale Yo vengo por mi carril Bien suave ¿Y del pinche Yeco? Hasta para allá, Yeco ¿Para dónde? ¿Por acá? A tu carril Ah, no mames, no mames Ahí, quédate ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¡Pinche Yeco, mamón! Esta verga me sacó ¿Dónde están? Ya, vamos acá adelante, güey Vamos rumba, guapan Mételo todo lo que puedas, güey Todo, güey Sale bastante con todo, machete ¿No te da miedo, pinche, machete Darle a todo? No No, alcalaca va más adelante Adelante Va más recio ¿Qué pedo? ¡Machete, machete, es un lento, güey! ¿Ah? Jorge, te estás yendo sin carga, güey Sí, porque me cabrillo Oh, sí Yo te cabrillo Porque si no, no pueden darlo así Además de 100 Está bien, está bien, Jorge Uy, con cara igual Que se llama de Aguante, entonces ¿Dónde vas, güey? 925 Eh, vente a A Reno, güey Ok, ya voy Espérame Espérame, el tiro ¿Todo bien? ¿Todo enorme? Güey, 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 güey Ay, cabrón El demente me pasó en tu tiza Se ve que se pasa adelante Este vato El demente Me va más rápido que yo, entonces Me va a alcanzar No corres nada No sirves para nada Sé que viene alguien atrás de mí Yo creo que es él, entonces Porque me está rebasando Tengo raro de carga ¿A cuánto vas, Calaca? Oye, 154 demente Y me estás alcanzando 156 voy yo, güey Ay, Diego No El mío no levanta eso ¿Cuánto levanta el tuyo? 155, lo máximo 157 vengo, güey Te adelanto, Diego, güey No me voltees No me voltees Soy bien Soy un pinche melor, güey Ay, Diego, te pasó esto ¿Quién me viene viendo? Yo vengo atrás de ti Fíjate que por un momento Pese a entrar Sí, pero te digo ¿Cuánto vienes? Porque no te lo puedo alcanzar 155 Entre 155 y 157, güey Ya los alcancé ¿Qué pasó aquí? A dónde que no te veo, güey No, yo alcancé al Jeco y al Freco El Jeco volteó al devastador Y yo le chocó al Jeco Ajá, que sí lo volteé, ¿no? Sí, sí me volteaste, Jeco Te me cerraste ¿Dónde están? Oye No mames Yo me salí de la carretera, güey Por eso Yo venía a un lado de contigo ¿Ah, sí? Sí Es que venía zigzagueando Bien culero el Jeco Venía jugándole al vergas Venía jugándole al verga Aguántenme Ya voy para allá Me he cerrado Bueno, pues, güey Aquí te esperamos Aquí te esperamos Adelantito Cuando vas jugando De brincando De un lado a otro, güey Así Este vato que se quería meter Se pasó de lanza, eh, güey ¿Qué pasó, machetón? No puedes No te puedo alcanzar En vez de subir Baja la velocidad No, pues el mío también Viene bajando Vengo a 145 143 No entiendo Cómo apuntan Y aparte participan Acá, chido O sea, cómo van Escribiendo Y aparte manejando En un momento Nomás dejas el volante Derechito, güey De tomas Cuando vas escribiendo Puedes mover Todo No te bloquea nada No te bloquea nada No te bloquea nada De control No, güey Vienes jugando Con el tirado, cabrón Oye, ¿dónde están? ¿Es todo derecho, güey? Ya no me salen En el radar Ni en la lista No, pues ya te quedaste Viendo atrás, güey No, güey No mames Yo te vengo Viendo las nalgas Pero Estás bien lejos Dale, machete Dale, güey Si puedes Si puedes Me voy Ahí voy El derecho, machete El derecho No, la derecha Me marca la derecha A mí La derecha Simón Ahí había el devastador El devastador Sí Yo estoy aquí Creo que Vienes atrás de mí O Vienes en frente Ah, ok Es que Como veo en el tabulador Que Que me estoy acercando Te estás acercando Por eso A ese, güey A ese que a uno Lo hiciste chocar A dónde Córrelo Porque te voy a rebasar, güey A dónde aquí A dónde aquí No, pues yo estoy aquí Derecha, derecha, derecha A la derecha A la derecha Oye, ¿en qué ciudad están? ¿Quién es Paco? Vamos Correno No pudiste ni en la subida, güey Vamos a Reading Vamos A un lado de Reading Ni en subida Ni en bajada Machete No, vale verga Es que tú tienes menos ¿Cuánto pesaba tu carga Cuando te pesaste? 29 No, no mames No, pues te alivianito Y no mames, güey Al Machete Empezaba 28, güey No mames Yo pesaba 32 Ay, ay, ay El que es cabrón Es cabrón Punto Sí Me pesa 34 El que es perico Donde quiera Sube la energía El que es perico Donde quiera Inhala ¿Oiló? Mira, mira Los lagazos del No le coges a la verga Es pinche Lagoski ¿Dónde? ¿Era vuelta? ¿Era vuelta? No, pues ahí Se acabó Ya me volteé Ya me volteé Ya me volteé Pónganse rudos ¿Qué hacemos? ¿Te levantamos? Ah, no Pensé que estaba Bloqueando la carretera Pero no ¿Sabes lo que fue eso, Machete? Mira, mira, mira Ya chocó El Perry También chocó Donde mismo que yo Estoy pasando Por un piche lugar Que nunca había pasado ¿Dónde chingados estoy? No ando a pedo ¿Dónde andamos, güey? ¿Qué pasó ayer? Ahí te hubieras subido En la salida que estás Y no te hubieras retornado Ya, ya, ya me regrese Saludos, retornables Pochitos ¿Para dónde me manda? A la verga Sumo hasta no verla Ah, no jodas ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Neta, güey Voy a 160 A ver si los alcanzo con eso A no mames ¿Quién eres? No, hombre Se buggeó el camión ¿Sí? Ya casi llegamos Ya casi llegamos Hace mucho que no había Un bug de esa clase ¿De la clase 5? De la clase De que te quedas Medio camión En la carretera ¿Por dónde andan? Para irme con la consola Para allá Vamos a llegar a Redding Nadie frente Yo veo aquí Vienen putiza, güey No mames Ya van a llegar A Redding Ya Yo todavía estoy A la pinche autopista De tres carriles No mames Es que Pakomsky me aventó No mames ¿Para yo, güey? Eh, tú me volteaste Ah, puta madre Me vine Siguiendo un puto Carro piloto Yo ya estoy En Redding, güey Ahí esperen En el taller Ahí esperen En el taller ¿Cómo? Cierrratele Para que Salga volando En el taller De Redding ¿Nos paramos? Yo Acabo de salir de ahí Acabo de agarrar Este La carretera Eh, la temachete ¿Qué no estás oyendo? En el taller Pues me dijeron Cuando ya estaba afuera Aquí lo esperas Pues métete, cabrón ¿Te meto? Pues ahí se acaba Todo el pedo Adelantito en la W, güey Vete, pues ¿Aquí se me pega El puto, güey? No, tú Vamos a Teureka, güey Aquí no estás, güey Ah, no Ah, cabrón En Reno Estoy en Reno Me mandó pa' atrás ¿A dónde dices Que vamos, Pakomsky? Teureka Me confundí yo Al su pinche madre Está bien lejos, güey Aguanteme No mames No mames, cuadro, güey Vamos a poder Piloto automático Aguantaron No, pues yo hasta aquí Le dejo la Ah, no mames Calacas Ya estás enfrente No, ya, güey Ya, güey Ah, ya, ya me voy Ya te vas a machetear Ya, güey Ya, güey Ya, pues vengo solo, güey A Panamames Ya vamos a alcanzarte todos Ya vamos todos Acá en Legión Ah, güey Es ese, güey Que está en los carros Ya me voy El Perry Ya no tarda en llegar El Cabinas Locas Para mandarlo A la chingada, güey Si no se queda Hasta las 6 de la mañana Si no se queda Hasta las 6, güey Ay, no mames 7, 8 de la mañana El otro día Y el Cabinas Se rudo Necesito gas Échale Pone más gasolina Ya vengo, güey A la bomba Ah Cáigale Dale, dale Una bomba La bomba Dijeron que había una bomba No, güey Yo creo que yo ya Los chilenos también Dicen bomba Llega Redding, cabrón Pérete Los chilenos también Dicen bomba ¿Cómo? Los colombianos Dicen bomba La gasolina No me van a querer Madre, ya me andaba Volteando donde mismo No mames, güey Ya, güey Ya estuvo, güey Ya son la hora 15, güey Ah ¿Ya es la qué? Una hora 15 Otra vez nos hicimos Una hora y 40, güey Una hora 40, hombre Oye, imagínate que haga en Chile Son las 5 de la mañana Y yo estoy jugando Ah, ya te puñeta ¿Quién está diciendo Que la puta hora Estoy diciendo Lo que llevamos De recorrido, güey? No, no seas cagón 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 Está bien puñeta, güey Si aquí son las 4 de la mañana, güey Ya, pero aquí van a ser las 5, güey Macho no estoy El puto Pakulski Porque son las putas 12, güey Sí, el puto Pakulski viene como un día antes, ¿no? Sí, güey Sí, ese güey todavía es pinche de sábado allá, güey Una de la mañana Domingo ¿Dónde fuiste? Ahí voy Voy por el camino, güey Hacia donde íbamos Ya vengo aquí cruzando el lago, güey De todos, ¿no? Yo estoy en el lago, güey ¿Y me estás? ¿Dónde volteó? ¿Dónde volteó ir jugando? ¿No lo has encontrado? ¿En serio? ¿Dónde he llegado? ¿Y tú, Machete, a dónde te quedaste? No, yo me quedé bien atrás Oye, Calaca ¿Dónde? ¿A dónde íbamos? A Ureca Yo me fui a una ciudad para atrás cuando me volteé ahorita Ya, Machete, ya entendimos que eres un puñeta No, 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 tienes que recalcar, güey Puñetas no ¿Verdad? Puñeta Se me atravesó un venado y no por no matarlo Me volteé O sea, ¿qué más vale el venado que tú? Exacto Exacto ¿Ya lo reparaste tú, Yeko? Llévatelo ya, ya, ya lo reparé Ahorita hice a caballito y era como dos cuadras reparando Oye, ya va a salir Hoy ya salió o va a salir, güey FIFA o ya mero El pinche este El Gran Turismo Ah, no, es el diciembre Esa madre Yo compré el Playstation hace como dos años, güey Para esa pendejada y todavía no sale, güey En diciembre va a salir el Gran Turismo 7 Se ve chingón, güey Anduve viendo los pinches trailers, güey Sí Así como en la cabina Se lagueó, se lagueó Sí ¿Te compraste tu cafecito, güey? Sí Anduve viendo los pinches trailers del juego, güey Sí, hay chingones Se ven chingones, pinches fotos Bueno, sí, el juego está chingón, pero no me gusta porque No tiene modo libre, güey Ah, ¿no puedes pendejear así con el coche? No, güey Estaría bueno que por lo menos En el 6 creo que sí se podía, güey ¿Sí es el 6 el último que salió? Sí Porque le dabas este Bueno, en el último que salió se podía porque dabas este Pero en el circuito te podías andar haciendo pendejo Ya Pero no así entre calles, así como el Forza, no, güey Es que eso es bueno, de repente que le den un poco de libertad al mundo libre Sí, pero pues que son puros circuitos en el En el gran turismo, no hay Bueno, si hay carreras así de ciudades, pero Circuito Huevón, culiao, no sé ni dónde estoy Creo que está en la media de la selva, huevón culiao Que nada más vaya a salir aquí un león Un león Chingado Si le quité lo de la lluvia, ¿por qué me marcó lluvia? A mí me salió el sol por fin ¿Conocés el huapecho, huevón? Aquí te encuentro uno que se llama Perry ¿Conocés el huapecho o no? Huevo y otro ¿Dónde están? El machete lo conocí bien Yo ando por las curvas peligrosas, estoy alcanzando a alguien A mí será, huevón, porque yo nomás no veo a nadie No, no creo Yo voy con uno que se llama Perry Yo ya llegué, estoy estacionado aquí en Walbert Te fuiste hasta la Walbert Me fuiste a la Walbert Y estoy en Walbert, no mames Piches lentos Y viene uno chinga atrás de mí Agua, después déjame pasar, estoy yo No, bueno, pues pásame Si puedes Bien rudo el Pakowski Pásame sin laggear Pásame sin laggear No, pues imposibles, güey No, 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 cabrón No, no, no te me cierres Pakowski Mi hinche tronco se me eran feos ¡Oh! ¿Cómo se ve el palo? ¿Qué feo? ¿Qué es que? Ay, ay, ay No mames, dejen de jugar cuando hagan sus cosas ¡Puta madre! ¿Cómo pasa? Entonces no dejen de jugar No mames, choqué y dije a Valio Verga Qué novedad, cabrón Te lo juro Siempre haciendo cosas Oye, el calaca todavía no alcanza One Boy de 150 Ni yo, güey Pero tú ya no traes tráiler Ya llegué, güey Yo boté el tráiler Porque ya me cabrió Que iba muy lento Escucha ¿Qué es este cabrón? ¿Te convirtió en cabra o cómo? Sigo en cabra ¿En cabra o en borrega? En chivo Un cagabolito Un cagabolito, un loco Me está la guiando Ahí, miren Ahí está el sol ¡Ahora! ¿Quién está haciendo bolis? Qué prendo, güey Todas las mañanas Cuando sale el señor sol ¿Quién es el que va aquí? Ya llegué, eureka, güey ¡Órale, demente! Ahí te voy No te vas a cerrar Demente, demente No te cierres No te cierres Se cerró No, no, no No se cerró El demente, sí Es buen conductor Cuando quiere Gracias Claro, claro Porque cuando no quiere Pues no Ahí te voy, güey Ahí te voy Vuelve, va como Marquito Miguel ¡Cállelo! ¡Puta más! Es que vamos a valer verga, eh Ahí te digo Vuelo Oye Vamos con el Perry Calaca, bruto ¿No estás en la grieca, po? ¿Te viste para el Walbert, calaca? ¿O estás en la casa? No, pues ¿Dónde quedamos? ¡Walbert! ¡Wuevo, un culiado! ¡Wuevo, un culiado! ¿Puándo, po? ¡Ah, chucha, pa' allá! ¡Y, me chicas, si se volteé! ¡Eh, huevo, un culiado! No me arremas ¿Quién es el otro? Otro que le iban a meter los perros ¡Arre, pinche devastador! ¡Ábrase su carrera! ¿Qué pedo? ¡Vámonos para allá! ¿Nadie? Sí El Kevin TheGamerPola YouTube Argentino No mames ¿Qué pedo? ¿Qué viene hueso tú, Yeko, eh? Ah, déjame meto ¿Y velo? Ya, tranquilo, eh ¿Qué profesionalismo? ¿Y el de abajo? Por ahí me embarré en la carretera Ahí voy Ahí voy, ahí voy Sin frenar, Yeko, sin frenar No, sácate la fregada Sin frenar nos vamos a ir directito a la estación de Dicen ¡A la vete, por ahí! Directito a la estación de Dicen Vas a salir sin frenar Directito ¿Entonces dónde lo vamos a terminar? ¿En Walbert? Supuestamente Aquí yo voy a media hora estacionándome ¿Y nomás no llegan, Calabra? Y sin gas, güey Mira, este cabrón del Preco ¿Quién? ¿Del Peña Nieto, no? Usted es pendeja Toma el mío, papá Píralo La vente, güey Es un malo, Vinci Pagoski Ay, cabrón Pero se pa' allá, Jorge Ahí está, yo ya estoy Sí, estoy por llegar Yo llegué, güey Su pinche madre, sí, o qué Qué pedo con tu lag, pinche Jorge La pinche Jorge, agarró una pinche caja Pa' decir que llegué con Con trailer ¿Ah, sí? Ay, cabrón Como siempre A ver qué desmadre hacen por aquí, güey ¡Ah, su mecha! Con cuidado Se me atravesó un poste ¿Poste? Sí ¿O sí? Lo siento por el mente que creo que se tapó con mi caja De esos postes malintencionados Ay, verdad, tengo mucho lag Mira, aquí están tus vacas, Jeco Sí Hasta ya les tengo que ir a dar de comer Sí Uh, mira cuánto pin tenía Tenía tres Tenía machete lo que está aquí pa' ti No mames ¿A poco tres papayas? Ay, niño chiquito, güey Ajá El Fargan Ah, le pegué al Frecord Perdón, Frecord Sorry, Frecord Tú eres el chico medallas, ¿no, güey? ¿Quién te lo daña? De 10 años Ahí viene el machete Dale, demente, sin miedo No pasa que lo choques a la de Jeco Jeco Está sin arte y todo Y a ver si nos chocamos parte, demente Ya se le atoró la caja ahí El pinche de bastón diciéndole que le dé que le va de verga El Jeco diciendo que le espere, güey Sí Luego, luego, la mala leche del de bastón, ¿no? Dale, dale Ya, fregamos, mala leche Y yo Sí, tú le dijiste, güey Tú le metiste la cizaña Dale, dale, dale Dale, dale, güey Métemelo, métemelo, métemelo Mételo, mételo Se lo vas a meter, güey ¿Qué pedo? ¿Qué está haciendo el Jeco? Lo que quisiera dame Lo que hizo de Nante, lo mismo ¿Qué hizo de Nante, huevón? Ah, no mames ¿Cómo no sabes? No sé Si te preguntas por qué no sé, puñetita A uno de Jorge yo voy, eh Qué pinche de espadre, güey Sí, ya lo tomaron Sí, lo tomaron Sí, lo tomaron Ah, pinches ¿Qué les valió verga, dijo? Me voy a estacionar aquí en mi pinche pito A ver si se quieren poner también acá, güey ¿Oigo? No Mira A la primerita Sin llorar Ah, ¿qué fue? Ah, ¿qué fue? Ah, ¿qué fue? ¡Oh, chini! ¿Sabe qué? A la primerita me estacioné sin llorar Pinché precoz Después de dos horas Si no se puede estacionar el jejito Es que trae full, güey Ahora, ahora, pinche ratón ¿Qué pedo? No, y el machete ni se diga, güey No, el machete Quiero tener que esperar otras dos horas, güey El machete va lento No sé de dónde va, güey Ahora, pinche ratón Hijo de tu pinche, güey Yo ya estoy ¿Qué es la verga, puto ratón de mierda? ¿Qué pedo con el demente? ¿Qué pedo contigo, machete? Pues no me dejan pasar Ah, machete, no seas mamón Aquí no hay colisión Quieres ser realita, güey Quieres ser realita De gira el cabrón Huevo, huevo Ando pendejo, dice Oye, el machete Ando Ando, está macheteado Oye, el frecor Va a estacionarse ¿Qué está haciendo? Y el Raúl se aparece Ahí es ahí Es que es más difícil estacionarlo Con el W900, güey Que con estos No, 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 machete A la misma, güey No, güey No, güey El W900 está más pinche largo, güey Ay, fíjate cómo ando yo Derechito Es que tú eres un profesional, pues Tú eres un pinche dios El demente lo que anda haciendo El demente me conecta el trailer A huevo Sí, es más fácil arreglarlo así Y el Raúl, güey Ni se acordaban de él, güey Y el Raúl Sí, pinches culeros Qué gusto de ver A ver, Raúl Trae un W900 Que ponga el ejemplo A ver cómo se estaciona No, ya se le acabó El terreno de aquel lado, güey A ver, sí No, güey ¿Quieres ver cómo se estaciona? Dale, más para allá, Raúl Porque Yo estacioné la primera En la atolladera Yo estoy una verga Para estacionar ¿Cómo se estaciona? ¿Cómo se estaciona? ¿Cómo se estaciona? Míralo Míralo, míralo A la primera Perfecto, perfecto Míralo ¡Ay, cabrón! Está remoto Un poquito chueco Pero ahí entra el montacargas Ahí entra el montacargas Esperen, esperen, esperen Ahí les va ¿Qué está haciendo el machete? ¡Qué pedo! ¡Esa pinche caga! No, ¿qué es este? ¿Sin colisión? Sí, pero las cajas que están ahí Si chocas con ellas No, ahorita yo atravesé una A lo mejor esa ya está sólida Que esa no la puedo mover Yo La mía ni la moví, ¿cachai? La pedí aquí Raúl Raúl Las puertas son Son las blancas, güey Esperen, güey Que ya viste que ya caben, güey Esa pinche caja Esa pinche caja no se mueve Se mueve, perdón Ya te del lado del Paco Es que machete ¿Para qué estás llorando? Tranquila, mujer Tanto no llores, cabrón Vamos a ver cómo se estacionan Con la cámara cero Es lo que ando yo viendo Después de tres horas No puedo el machete ¿Sí, machete? Ajá ¿Yelo? Pinche machete A ver, déjate Te diga, tío ¿Cuál es tu espacio, cabrón? Ya está todo lleno ¿Dónde sería el espacio? En el primero machete A un lado del Pacosky ¿A dónde vas, pinche machete? Ahí no hay lugar No hay nada Es lo que le dije Pero es necio, güey Es que yo no veo ¿Qué pedo? Todos están moviéndose Como si fueran gusanos, cabrón Dale derecho Dale derecho Así como que te quieres salir Como si te fueras salir Vas a ser el primero, pues, güey Órale Vas a ser el primero No soy el único que tardó A un lado de Pacosky Ya, pinche viejo No me cuento Porque ese voy Siempre se tarda tres horas, güey Ja, ja, tú Ya la foto sin machete Jorge, muévete de ahí, güey Jorge, muévete de ahí ¿Quién está ahí? ¿Quién es el gris? Jorge, Jorge Desde ahí Jorge, ¿qué haces? Ahora sí, métalo ahí, machete Y pues, bueno, amigos Aquí vamos a ver Las maniobras expertas De ¿Qué pedo? Del control machete Ya valió, verga No me eches porra, Yeko Pues, ¿qué traes? Pues, creo que es un poco De desconcentración Y pues, aquí vamos a estacionarnos 80 kilómetros por hora Parece una abuelita ¿Qué vas a hacer, cabrón? El machete ¿Pero, por dónde vas, machete? ¿Traes full o qué? Ya, échate para atrás Está curado, güey Dicho machete llegó primero que yo Para el otro lado, para el otro lado Machete Eso, ahí quiebro, lo quiebro Todo, todo, todo Quiebro, quiebro, quiebro Todo, todo, todo Escuádralo, escuádralo Escuádralo Eso Ahí enderejate Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Ah, yo ando haciendo desmadre Me vale verga Pues que no me deja esta mierda ¿Qué quieres que haga? Aparte de mí me marca una pinche caja a mí Ahora A la izquierda Para adelante a la izquierda Ahora salte Sí, ahí está ya Ahí me marca una pinche caja a mí No me va a dejar estacionar Ahora para atrás A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Dale, dale, dale No, no, no Ahora vuelve a bailar No, no, no Ahora vuelve a bailar No mames Oh, sí la atravesé ¡Ni pedo! ¡Ve, ve, 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 ve! Ya me voy, ya mañana regreso a ver si ya se... ¡No, qué pasa, macho! ¡A la verga, pues! ¡A la verga, lo que no sirve! Dile dónde te va a tomar de tu madre, machete. ¡A huevo! Si ponen rudos, pues uno también. ¡Ni pedo! Ahí me quedé. Ah, me estás atravesando, machetón. A ver. ¡A huevo! ¡Qué pido! ¡Qué pido! Abajo del mapa hay piezas de... Más mapa. Machete, estaciónate bien, cabrón. ¡Que la verga, que no! ¡Que no sirve para nada! Machete, estaciónate bien, cabrón. ¡Ese fue el Yeko! No, pa' el otro lado, pa' el otro lado. ¡No, me estorban las putas cajas! ¡Pendejo! ¡Me estorban las putas cajas, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Dice el freco que ya se va a la verga. ¡No hay pedo! Ahí, endérzate. Si pudiera agarrar la carga del machete, ya lo hubiera ayudado. ¡No sirve para nada! ¡Otra vez! Ya, estoy manchado todo el machete. Mira, enchete adelante, mira. ¡Para que ya, cabrón! ¡Va, va, va! ¡Va adelante! ¡Dale toda la vuelta! ¡Va adelante, tiene que ser! ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡Así, así, dale más allá! El machete ahorita va a entrar a la verga. ¡Va adelante! ¡No, machete! ¡Ya, ahora, pa' el don, cabrón! ¡Todo, cabrón, todo! ¡Para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda! ¡Ya, dale ahí! ¡Ahora suelta la carga y endereza el camión! ¡Sí, güey! ¡Mejor, güey! ¡Sí, mejor! ¡Y se la vuelve a llevar! ¡No, es que no la quiere soltar esta putada! ¡No, yo voy a entrar el machete con sus chesfayos, güey! ¡Ni desenganchar, ¿saben, güey? ¡Ya, estacionate, machete, como puedas, güey! ¡Que no deja, cabrón! ¡Mira! ¡Ya, termina la verga su pinche video a la verga! ¡Ya, termina la verga! ¡Uno no tiene la culpa que son puñetas, güey! ¡La panamame! ¡No me dejan espacio! ¡Para dónde vas! ¡Ya, aquí lo voy a terminar! ¡A mí me vale verga! ¡Yo aquí lo pongo! ¡Ya, termina la verga su pinche video, güey! ¡Todo iba bien hasta que el machete no pudo! ¡A la verga! ¡Así me quedo! ¡Ya se lo pongo, machete! ¡No, no! ¡Me encabroné, güey! ¡Que no puedo! ¡Se agarraron! ¡No, no, no! ¡Mi moto! ¡A ver, Paco, es que de favor aviéntate un tutorial de cómo parquearse, güey! ¡Sí, güey! ¡Ni pedo, ya qué! ¡Cole, ya, machete, ya! ¡Déjate, mamá! ¡Ponte ahí, güey! ¡Que la verga que no, Paco! ¡Aquí no entiendes que es no! ¡Dale para la puta foto! ¡Quita tu puta caja, machete! ¡Que la verga te estorba! ¡Por ahí lo decimos! ¡Muévela! ¡La semana pasada tardaste cinco horas en el day team para hacer un llegado! ¡Hora! ¡Una hora para estacionarme! ¡Hora de estacionarse, güey! ¡Pero deja de eso, güey! ¡Lo más cagado! ¡Es que el machete viene imputado! ¡Y no se le nota por su voz! ¡No, no mames! ¡Y no estoy encabronado, güey! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Digo que esta mierda no me deja! ¡Está muy largo el pinche camión, mira! ¡Pero mira, córrete para atrás al final! ¡Derecho para atrás! ¡Ya viste! ¡Eso ahí! ¡Más atrás todavía! ¡Pero si no puedes, cabrón! ¡Sí, yo tope! ¡Tenía en esta! ¡Hicimos cagada aquel! ¡Y pedo! ¿Qué puede pasar? ¿Aquí quién paga? ¡Mira, al fin, al fin! ¡Mira, no! ¡Qué pedo con eso! ¡Ay, sí que quede ya! ¡Valió verga la amistad! ¡Toy, toy, 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 toy! ¡Ni modos! ¡Ya, pues ya, ya, qué, güey! ¡Qué pedo! ¡Estamos esperando, güey! ¡No mames! ¡Ya váyanse! ¡Acá hay una caja sola, machete! ¡Si quieres, desengancha, déjala afuera la caja! ¡Y nada más ponte ahí! ¡Cártela, cártela! ¡No, no! ¡Ay, chiste, que otra ya está! ¡Dale hacia adelante, dale hacia adelante, hacia adelante! ¡El Jorge quiere agarrar mi caja, no la puede agarrar! ¡Dale hacia adelante, viéndola a la izquierda, machete! ¡Que no, calaca, ya! ¡Va a la izquierda, va a la izquierda! ¡Ya me desespero esta mierda! ¡Mira, ahí, ahí! ¡Sí, pues ve la longitud del tráiler y ve el mío! ¡Sí, sí, sí! ¿Y eso qué? ¡Jorge, tú pudiste... ¡Ah, eso qué! ¡Pues no puedo dar bien las vueltas, cabrón! ¡No, manches! ¡No, no puedo! ¡Si la mía está aquí! ¡No, no la puedes agarrar, pues no! ¡Jorge, tú la pudiste así ponerte bien porque no tienes colisión! ¡Pero eso sí tiene colisión! ¡No, pero sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ay, churros, güey! ¡Sí, tarde, sí, ando! ¡Ahora, machete, dale para adelante! ¡Así, école, guau! ¡Dale! ¡Ahora, dale, 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 más, dale, más! ¡Ya ha estado lo que me deja! ¡Bueno, ahí! ¡Dale para adelante, para adelante, para adelante! ¡Para adelante, para la izquierda! ¡Ahí, exacto! ¡Así, así, así! ¡Dale, dale! ¡Y ahora, para atrás! ¡Dobla para otro lado, del volante! ¡Completo! ¡Está mierda! Si usted juega, si usted juega American Truck y no puede estacionar su troque, llámenlo, ¡está bien! ¡Es un fin! ¡Ay, para adelante, la manchete! ¡Para adelante! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Es que yo no me estacioné ahí porque vi la puta casa! ¡Ahí quédate, ahí quédate! ¡Ahí quédate, Paco! ¡Es que qué te pesa! ¡Pedio camión! ¡Yo sé que lo pendejo se pega! ¡Mejor se aleja! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, para la otra te voy a... Te traes tu camioncito este. Con una caja larga. Para la otra traigamos todo, ¿eh? Para la otra traigamos todo. ¡Aja! No es lo mismo tu pinche camioncito. ¿Cómo no? Oye, calaca. No, me alarga la... Calaca. La... El papo. O sea, a mí fue la que me marcó. Dijo, pues bueno. Ni pedo. Es que luego... Luego es más difícil mover esas cajas cortas de reversa. Ya, 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 güey. El puto no hace puto se mueve. Palabras sagradas de Molotov. ¿Listo? Ahí está. Espérense, espérense, espérense. Ya saqué yo. Después de una hora. La verga. Al haber ganado. Después de cinco putas horas. Nos tardamos más en parquear que en el pinche trayecto, güey. ¡Oh, sí! No, se tardó más en parquear. ¡Ni pedo! Me tocó ahora a mí. La parqueada. Siempre. Me dejaron de Easy que me van a hacer un cargo extra, güey. Por la internet que ya estamos ahí. ¡Ni pedo! Saludos, compa. ¡Ni pedo! Mira, el frecuencia va. Saludos, compa. Mira, siempre fuimos diez. ¡Ni pedo!